Con su permiso, señor presidente, secretarias, secretarios, vamos a dar cuenta del informe cero impunidad. Del 13 al 19 de octubre se realizaron ocho mil 92 detenciones por todas las fuerzas de seguridad federales y estatales por delitos del fuero común y federal y se presentaron ante el Ministerio Público 7 mil 761, conforme al Registro Nacional de Detenciones. Siguiente. Informar que en estos días, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, se fueron enviadas mediante extradición a aquel país cuatro personas de nacionalidad mexicana. En este caso, Mercedes N fue requerida por una corte federal en el Distrito Central de California por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Esta persona se dedicaba a enviar a los Estados Unidos el dinero producto de la venta de drogas por parte de una organización criminal de Sinaloa. Siguiente. También informar que en otro tratado de extradición, en este caso con Argentina, fue enviado a aquel país, al haber sido requerido por el Juzgado Nacional de lo Criminal, a Sergio L por los delitos de defraudación fiscal y administración fraudulenta. Y, como lo informábamos, otras tres personas de nacionalidad mexicana fueron remitidos a diferentes cortes y juzgados de Estados Unidos por delitos de homicidio, robo y también por portación de armas de fuego. Son tres personas, Francisco H., Juan S. y Octaviano J. Siguiente. Informar de la detención de dos presuntos extorsionadores de líneas de transporte nacional de pasajeros afiliados a las Cámaras Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo. Esto es relevante porque, mediante una petición, la Cámara se presentó testimonios de denuncias que en Guerrero y en Veracruz estaban siendo extorsionados, pidiendo cuotas para transportar pasajeros. Incluso hubo en Guerrero detonaciones de armas de fuego a un autobús. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, pero se hizo una investigación en la que participaron las fiscalías de Veracruz y Guerrero, las unidades antisecuestros, la Coordinación Nacional de Antisecuestros y la Secretaría de la Marina, y se pudo identificar a los sujetos que estaban realizando la extorsión. Se trata de José Diego N. y Tito N., uno de ellos detenido en Guerrero y otro más en Veracruz. Ya ambos están vinculados al proceso penal. Siguiente. Estas personas, mediante mensajes a personal de las líneas de autotransporte, solicitaban cuotas altas para poder realizar las actividades. Incluso hubo una detonación a un autobús entre el 26 y 28 de septiembre. Esto fue en la carretera Chilpancingo-Acapulco. Insistimos, no hubo consecuencias fatales, pero también se les detectó que en baños de una terminal de autobuses de pasajeros dejaban mensajes identificándose como parte de un grupo criminal y pidiendo que se les entregara por cada línea de pasajeros una cantidad. Sin embargo, ambos sujetos ya fueron detenidos, ya están vinculados a proceso y se pudo operar contra este modelo de extorsión. Siguiente. También informar que en el caso del feminicidio de la diputada Gabriela Marín, acontecido en Cuernavaca, Morelos, en días pasados, ya hay un detenido no imputado todavía por el delito de homicidio, pero sí se pudo determinar que este sujeto, José Manuel N., robó las pertenencias de la víctima y del chofer que la acompañaba y fue vinculado a proceso con la medida cautelar de arraigo domiciliario y se continúa con la investigación sobre este tema. Se insiste en que la principal línea de investigación tiene que ver hasta ahora con un móvil de carácter político. Siguiente. También informar que en el caso de un presunto feminicida de una menor, se detuvo el pasado 16 de octubre a Moisés N., por hechos ocurridos el pasado 13 de octubre en el municipio de Netzahualcóyotl. Esta persona ingresó a un domicilio en la colonia Las Maravillas y ultrajó y asesinó a una menor de nueve años y este sujeto fue detenido por parte de la Fiscalía del Estado de México, la Coordinación Antisecuestros y el Grupo de Trabajo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya está detenido el perpetrador y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar la detención de dos exfuncionarios del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano Municipal de Ensenada. Ellos son acusados por los delitos de conspiración, daño en propiedad ajena y otros delitos por hechos ocurridos el pasado mes de agosto en la carretera Tecate-Valle de Guadalupe. A ambos sujetos se les imputa el haber incendiado un vehículo en la carretera Tecate-Valle de Guadalupe, con el que además se bloqueó la carretera. Aquí queremos subrayar que en los diferentes hechos que han habido en algunos estados, como Baja California, Jalisco, Guanajuato o Chihuahua, donde con ánimo de generar temor en la sociedad y ocasionar también la obstrucción de operativos de carácter policial, se ha usado la quema de vehículos. En prácticamente todos los casos hay detenidos, hay procesados y muchos de ellos están en penales de carácter federal. También informar la resolución de diferentes casos de homicidios en el estado de Quintana Roo. Este caso uno fue reprendido en el municipio de Playa del Carmen, Solidaridad. Esto fue un homicida, un masculino E-D, también otro más por un homicidio en Cancún, Quintana Roo. Hay un detenido, Rodrigo M., que está pendiente de su vinculación. Siguiente. Y también están detenidos ocho sujetos masculinos y una femenina como presumptos responsables de un homicidio con arma de fuego también en Cancún, Quintana Roo, que son acciones de la Fiscalía General de Quintana Roo. También informar que, como aquí se ha señalado, no hay impunidad y queremos destacar que el gobierno de Veracruz, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García y la fiscal, pudieron actuar para detener e imputar a cuatro elementos de la Policía del Estado de Veracruz, entre ellos el exdirector de operaciones, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas, cometido en agravio de Juan Alán N., alias El Archie, que a su vez se encargaba de la comandancia de la policía vial en aquella entidad. Este sujeto, Alán N., fue detenido junto con tres elementos más de la corporación y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. Aquí podemos ver también a la víctima, también de nombre Alán, pero este es Juan Alán. Y también un elemento de la fuerza de seguridad y ya está detenido el principal sospechoso, junto con tres más. Siguiente. También informar de un evento que hubo en el estado de Tamaulipas. Se trata de la privación de la libertad y posterior liberación del alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo y nueve personas más. Estos hechos fueron generados el pasado 14 de octubre y la liberación se llevó a cabo el día 15 de octubre en un marco de colaboración interinstitucional entre autoridades de Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Coordinación de Antisecuestros, la Fiscalía de Tamaulipas y la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas. Esta persona fue privada de la libertad en Nuevo Laredo cuando venía de un evento en Oaxaca y afortunadamente el operativo, que consistió fundamentalmente en un gran despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, motivó a que fuera liberado el alcalde junto con familiares y colaboradores. Ya él está bien. Siguiente. Aquí se puede apreciar el lugar donde fue privado de la libertad y el lugar donde habría sido liberado. Comentar que la investigación sigue y que ayer hubo una detención en la zona centro de Coahuila por parte de la Fiscalía de Justicia de ese estado y están con la línea de que probablemente algunos de los detenidos participaron en este evento. Siguiente. Informar que en esta semana la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a 50 personas, aseguró diferentes armas, equipo balístico y drogas en diferentes puntos de la geografía nacional, destaca Irapuato, Guanajuato, con 18 personas detenidas, donde se aseguraron ocho armas largas, armas cortas y diferentes equipos para la actividad criminal y droga. Siguiente. También casos en Tijuana, Baja California, con una persona detenida con seis kilos de fentanilo. El caso de Esperanza Puebla, donde se detuvo elementos de las corporaciones estatales de Veracruz y Puebla, que habían robado mercancía, pero fueron detenidos precisamente por la Sedena y Guardia Nacional. El caso de Nueva Padilla, Nuevo Padilla en Tamaulipas, donde fueron asegurados dos personas con dinero, dólares que no pudieron acreditar su legal procedencia. Siguiente. También en Uruapan, detenidas tres personas con cinco armas largas. En Nogales, Sonora, una persona con cinco armas largas. En Mexicali fueron cuatro detenidos con droga, armas largas, armas cortas, chalecos tácticos, entre otros equipos y vehículos. Siguiente. También en Tijuana, Baja California, un detenido con 16 kilogramos de fentanilo. En Tlalpan, cinco personas detenidas con envoltorios de cocaína y otro tipo de aditamentos. Siguiente. También en Temisco, Morelos, donde hubo un enfrentamiento. Ahí hubo un agresor fallecido, pero también se aseguraron armas cortas. En Mexicali, Baja California, una persona detenida con dinero que no pudo acreditar su legal propiedad. Igual en Tuxcueca, Jalisco, cuatro personas detenidas con armas largas, cargadores y chalecos tácticos. Siguiente. Y en el caso de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía de Quintana Roo, Guardia Nacional Sedena y CONACE, lograron la detención de 11 personas. Esto fue en un operativo de búsqueda de personas desaparecidas, que eran también trabajadores de una obra en construcción, esto en la zona hotelera de Cancún. Al hacer la inspección, la visita, la búsqueda en un inmueble, pudieron detener a 11 personas que tenían droga y además presumiblemente dedicados al narcomenudeo en la modalidad de distribución. Se continúan con estos operativos en Quintana Roo y está pendiente su vinculación. Siguiente. También informar de un detenido que se le aseguraron dos armas largas, siete cargadores, en el poblado de Uribis, en Guayma, Sonora, donde hay un despliegue permanente de la Secretaría de la Marina. Siguiente. También la detención de embarcaciones en Acapulco, Guerrero y Mazatlán, Sinaloa. Uno de ellos tenía bidones con casi siete mil litros de combustible. Estas embarcaciones que transportan este hidrocarburo presumiblemente se dedican a la utilización de este material para el trasiego de drogas en la mar. Siguiente. También como vinculaciones relevantes, que es parte del combate a la impunidad, es decir, no sólo a la detención, sino que se sujeten a proceso penal. En el caso que se expuso de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, donde fue secuestrado y se exigía una alta cantidad por su liberación, todos los detenidos por parte de la Fiscalía del Estado de México ya fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro. Siguiente. También informar que los feminicidas de la subdirectora de una escuela en el municipio de Jalapa, Veracruz, que se dio cuenta la semana pasada, también ya todos están vinculados a proceso, así como un feminicida también fue vinculado a proceso, esto por hechos cometidos en el Estado de Veracruz. Siguiente. También el caso de Jiquipilas, Chiapas, que aquí se dio cuenta, las 13 personas que agredieron a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y que fueron encontrados con armas de fuego y otro tipo de aditamentos, ya todas están vinculadas a proceso penal. Siguiente. Informar con una sentencia muy relevante, que queremos reconocer el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México, se obtuvo la mayor penalidad a que un feminicida puede hacerse acreedor. La penalidad por feminicidio va de 40 a 70 años y en el caso de Erick Francisco N., fue condenado por un tribunal de enjuiciamiento a 70 años de prisión por el homicidio perpetrado en contra de Ingrid Escamilla, que es un caso de una gran brutalidad, donde no solamente fue el feminicidio, sino tratos crueles e inhumanos y la exhibición posterior de este evento. Ya tiene 70 años de prisión, que es la máxima penalidad por este delito. Siguiente. También en la Ciudad de México, ante el Tribunal Superior de Justicia, en diferentes sentencias condenatorias se obtuvieron penalidades de 50 años, en un caso por secuestro exprés, 35 años por un homicidio calificado, 27 años por otro homicidio calificado y también un homicidio calificado y un homicidio en riña, una de las penalidades de ellos por 31 años. Siguiente. En el caso de las detenciones por feminicidio, que ha sido determinante para poder aminorar la incidencia delictiva, como ha dado cuenta la secretaria Rosa Isela al exponer las cifras, hay 22 detenidos, 8 sentenciados en diferentes entidades, esto entre el 13 y el 19 de octubre. En Baja California, tres detenidos, uno de ellos sentenciado, en Guanajuato tres detenidos, en Ciudad de México hay cuatro detenciones, entre ellas la ya expuesta de Erick Francisco en agravio de Ingrid, en Chihuahua dos detenciones, una de ellas con sentencia, en Guerrero una. Siguiente. En Michoacán cuatro, entre ellas dos sentenciados, dos sentenciados en Veracruz, un detenido en el Estado de México, uno más en Aguascalientes y un sentenciado en Oaxaca. Siguiente. Y en el caso de los periodistas que han sido privados de la vida en lo que va el presente año, al momento no hay detenciones que se dé cuenta en este espacio, pero siguen las investigaciones y siguen también los procesos penales. Algunos de ellos ya van a ir para juicio, con lo cual ya habría sentencias condenatorias. Sería cuanto. Siguiente.